La raza es un concepto fundamental para entender las desigualdades sociales y el ejercicio del poder en América Latina y el mundo. También es una categoría cuyo uso cotidiano puede reproducir estereotipos, naturalizar diferencias y reafirmar jerarquías sociales. En este video hablaremos sobre el concepto de raza y cómo se manifiesta en la sociedad a través del racismo, la racialización y la discriminación racial. ¿Pero qué es la raza? La raza es una forma de entender la diversidad humana surgida en el contexto del colonialismo europeo. Los europeos usaron la raza para crear un sistema de clasificación a través del cual intentaron darle sentido a la diferencia fenotípica y cultural en el marco del encuentro colonial. Por ejemplo, en las colonias españolas se utilizó el sistema de castas, que clasificaba a las personas según su linaje, sus progenitores y su lugar en la sociedad. Cada categoría señalaba rasgos fenotípicos, como también formas específicas de comportamiento, maneras de hablar y vestir, el oficio que se desempeñaba, entre otras características. Aunque no se usaba el término raza, esta manera de clasificar y entender la diferencia reflejaba un pensamiento racial, pues asumía que había características físicas y de comportamiento innatas a ciertos grupos, las cuales servían para posicionarlos en una jerarquía social. En el siglo XIX surgió el racismo científico, que intentaba dar un fundamento biológico a las ideas sobre raza, asociando los tipos raciales y sus características con la biología humana. En ese momento se concibió la raza como un hecho científico, observable, verificable y objetivo. Hoy sabemos que las ideas sobre raza nunca han sido objetivas. La clasificación y caracterización racial fue desarrollada desde una mirada muy particular, la de la sociedad blanca europea en un contexto colonial. De esta manera, la raza siempre fue el producto de una jerarquía social y sirvió para reproducirla. Por ejemplo, desde la mirada europea, la raza blanca se asociaba a ideas de alta cultura o civilización, mientras que lo negro tenía connotaciones negativas o de menor valor social, asociándose con la destreza física o el comportamiento animal. Es así como la raza no es un hecho biológico, es una idea sobre la diversidad humana que asume que hay una naturaleza biológica compartida en los grupos humanos que se expresa en ciertos rasgos físicos y determina su comportamiento, su forma de relacionamiento, su corporeidad, su moralidad e incluso sus capacidades intelectuales. Cuando entendemos la diversidad humana de esta manera, estamos reproduciendo un pensamiento racial. En la actualidad existen muchas manifestaciones de un pensamiento racial. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se cree que las personas con características físicas asociadas a lo negro se comportan o piensan de ciertas maneras porque esa es su naturaleza biológica. Las ciencias sociales nos han permitido también entender que los tipos raciales no son clasificaciones universales, sino una construcción social que depende del lugar, el momento histórico y el contexto social. Este carácter variable se evidencia claramente cuando comparamos las clasificaciones raciales entre Estados Unidos y América Latina. La genética ha ayudado a entender que al interior de aquellos grupos antes considerados razas existe una enorme diversidad genética que hace que esos tipos raciales sean una ficción. Por otro lado, la genética puede evidenciar que hay más similitudes que diferencias entre personas que pertenecen a supuestos grupos raciales diferentes. Aunque la raza no tenga validez científica, es muy importante pensar en cómo sigue operando el pensamiento racial en nuestras sociedades. Aquí usamos la raza no para definir tipos raciales, sino como una categoría de análisis que nos permite entender y documentar cómo la desigualdad, la violencia o la discriminación son fenómenos racializados. A continuación, analizaremos la raza en términos de tres procesos centrales, racialización, racismo y discriminación racial. La racialización es un proceso a través del cual las diferencias humanas se asocian a categorías y jerarquías raciales. Por ejemplo, cuando se racializan los cuerpos, las personas con determinados rasgos físicos son ubicadas dentro de categorías raciales. Al ubicarlas en categorías raciales, se asumen ciertas características de comportamiento o pensamiento. También la geografía puede ser racializada. Esto ocurre en muchos países latinoamericanos, donde los territorios o regiones son percibidos en términos raciales. Según el sociólogo afropuertorriqueño Eduardo Bonilla Silva, vivimos en un sistema social racializado. Esto quiere decir que las relaciones sociales y la ubicación de ciertos grupos en la sociedad reflejan diferencias y jerarquías raciales. Así, los tipos raciales ubicados en una posición superior, generalmente asociados con lo blanco europeo, tienden a recibir mejor remuneración económica, tener más acceso al mercado laboral, a puestos de poder político, tener mejor estima social o a ser percibidos como más inteligentes, más cultos o más bellos. Adicionalmente, son estos grupos quienes tienen potencialmente el poder de segregar, discriminar y clasificar a los otros en términos raciales. A partir de la racialización del sistema social, se consolida lo que llamamos el racismo. Entonces, ¿qué es el racismo? El racismo es un sistema estructural e histórico que crea, sostiene y normaliza la desigualdad social racializada. Las políticas públicas, las prácticas institucionales, las representaciones culturales y otras normas sociales, todas contribuyen a sostener y perpetuar el racismo. Veamos el caso de la población afrocolombiana, un sector de la población desproporcionalmente afectado por fenómenos como la pobreza, la mortalidad infantil y el desplazamiento forzado. Estos datos reflejan claramente cómo en Colombia el racismo no es solamente una cuestión de discriminación individual, sino un sistema que se integra a la estructura de la sociedad para producir y reproducir este tipo de desigualdades. Mientras que el racismo es un sistema, la discriminación racial es la manera como se expresa el racismo a nivel de las relaciones entre individuos. La discriminación, entonces, tiene que ver con las creencias, prejuicios, actitudes y acciones concretas que ejercen ciertos individuos frente a otros. La forma más evidente de discriminación es la exclusión, el rechazo o el trato desigual a individuos con base en una percibida pertenencia a un grupo racial. La discriminación también se expresa en estereotipos que tienen connotaciones negativas o que se usan para inferiorizar a ciertos grupos racializados. La discriminación racial se perpetúa en expresiones que escuchamos con frecuencia en las sociedades latinoamericanas, como la expresión malicia indígena, en la cual, desde una mirada lejana y desconfiada, se asocia a los pueblos indígenas con la traición o con lo oculto. También la expresión trabajando como negro, en la cual se naturaliza la relación entre la gente afrodescendiente y el trabajo físico. Aunque la raza no sea una realidad biológica, sigue presente en la manera como ciertos grupos son percibidos y ubicados estructuralmente en la sociedad. A la vez, a partir de las experiencias colectivas como grupos racializados, se crean solidaridades e identidades basadas en la pertenencia racial, que pueden constituirse en plataformas de reivindicación política. Por todo esto, sigue siendo importante hablar de raza, entendida como una construcción social que atraviesa las relaciones de poder, sostiene las desigualdades y también configura identidades políticas en nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.